El Parque Jardín de la Marimba se viste de colores, cultura y tradición, ya que es sede de la Expo Venta Artesanal Sur-Sureste 2015, donde se pueden apreciar obras y expresiones artísticas de Campeche, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Yucatán, Tabasco y Chiapas. Esta feria se hace apoyando a los artesanos de todo el país, en este caso en los estados del sur y del sureste de la parte de México. Encuentran artesanía de cada estado y del mismo estado también traemos de diferentes localidades y que no desaparezcan ni las costumbres ni nuestro patrimonio cultural. En esta Expo Venta Artesanal se pueden encontrar productos artesanales desde textiles, laca, arte plumario, alfarería, ámbar, juguetería, talla en madera y pirograbado. Es una invitación que les hacemos para que toda la gente de Chiapas y los visitantes pues vengan a ver las bellezas artesanales que tenemos en México y pues a su vez es apoyar a los artesanos que ellos viven de eso y que es lo que tratamos de hacer, que promover y comercializar la artesanía mexicana. Pero trajimos por ejemplo este cinturón, monedero, funda para navaja, tequileros, algunos cuadros, por ejemplo sombreros, pero aquí los esperamos a toda la gente con mucho gusto. Me parece que es una artesanía bonita, pues artesanal precisamente, muy bonita, hecha de lo que le llamamos aquí en Chiapas tecomate, allá le llama guaje. También participan más de 100 artesanos instalados en 80 stands. La expoventa permanecerá hasta el 11 de abril en el horario de 10.30 de la mañana a las 10 de la noche. Con imágenes de Christopher Canter, Moisés Sánchez, 10 Noticias.